¡Suscríbete! 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 Dotas musicales que escapan de mi garganta Expresiones de mi gente Expresiones de mi raza Expresiones de mi raza Expresiones que no mueren, que se llevan el alma Clavadas como una flecha que quede en mi mente Eso es a música del barrio, para el barrio Tan decida para la gente que comprende Historias que no mueren, que se llevan en la sangre Eso es cora, demuestra lo que sabes de tu decora Que nada te impide alcanzar tus ideales Que tu nombre es que las calles principales Llega a la zona, mantien esa postura El día todos quieren pisotear porque tú no estás a la altura Si no, la competencia es dura Pero lo importante, hay que representar la cultura Hay que representar la cultura Las raíces unidas de los cuatro elementos Ya, ocho queda Hipo vida, vida, hipo vida 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 Si, si siempre que no sale los controles Flúyelo, flúyelo Flúyelo, flúyelo Flúyelo, flúyelo